9 tipos de pescado que no deberías comer. Todos sabemos que el pescado es delicioso y saludable. Sin embargo, hay ciertos pescados que harán más daño que bien a tu salud. Aquí hay 9 tipos de pescado que nunca debes comer o comerlos muy rara vez. Algunos no se recomiendan para los niños y adolescentes en absoluto. Mira el vídeo y ten precaución. Número 9. Bagres y luro importado. El bagre puede crecer de un tamaño considerable. Para acelerar su crecimiento, muchos piscicultores los alimentan con hormonas, especialmente a los pescados importados de países asiáticos. El bagre de crecimiento natural es mucho menos peligroso y más valioso nutricionalmente. Número 8. Caballa macarela. La caballa contiene mercurio, el cual no se elimina sino que se acumula en el cuerpo humano, causando diversas enfermedades. La caballa del Atlántico es la menos peligrosa en este sentido, por lo que puedes comer tanto como desees. Sin embargo, la norma mensual de ingesta de caballa es de 200 gramos para los adultos y de 100 gramos para los niños. Número 7. Tilapia. No hay muchos ácidos grasos saludables en la tilapia, pero las concentraciones de grasas dañinas en ellas son casi tan altas como en la manteca de cerdo. El consumo excesivo de este pescado conduce a un aumento en los niveles de colesterol y hace que el cuerpo sea más sensible a los alérgenos. La tilapia no se recomienda para aquellos que tienen enfermedades del corazón, asma o artritis. Número 6. Anguila. Las anguilas tienen mucha grasa y, por lo tanto, absorben fácilmente los residuos industriales y agrícolas en el agua. Las especies americanas tienen el nivel más alto de tal intoxicación. Las anguilas europeas también son conocidas por estar contaminadas con grandes cantidades de mercurio. La norma mensual es de 300 gramos para los adultos y 200 gramos para los niños. Número 5. Pangasius. La mayor parte del Pangasius que vemos en nuestras tiendas se trae de Vietnam, específicamente del río Mekong, que se considera uno de los ecosistemas acuíferos más contaminados en el mundo. Además, el filete de Pangasius contiene un nivel elevado de nitrofurazona y polifosfatos, carcinógenos. De este tipo de pescado no se recomienda su consumo. Número 4. Malacantidae, blanquillo. Este pescado es líder en contaminación por mercurio y es a menudo capturado en plena violación de las normas, aumentando así el riesgo de intoxicación alimenticia. La norma mensual de consumo para los hombres es de 100 gramos, mientras que las mujeres y los niños no deben comer este pescado en absoluto. Número 3. Lubina. La lubina contiene una amplia cantidad de mercurio. A veces, especialmente cuando se sirve como filete, en vez de lubina se usa Pangasius o algunos otros peces más baratos. La norma mensual de ingesta para adultos es de 200 gramos y para los niños de 100 gramos. Número 2. Palometa moteada, pampanito. Este pez contiene genpilotoxina, una sustancia cerosa que no se metaboliza en lo absoluto. La toxina no hace mucho daño, pero puede causar indigestión. Para reducir los niveles de genpilotoxina, debes freírlo o asarlo a la parrilla. Sin embargo, este tipo de pescado no se recomienda para aquellos que tienen problemas digestivos. Número 1. Atún. El atún contiene gran cantidad de mercurio, especialmente el atún negro y el atún rojo. Además, es muy costoso en las tiendas porque está casi extinto. La mayor parte del atún proviene de granjas donde se los alimenta con antibióticos y hormonas. La norma mensual para los adultos es de 100 gramos. Para los niños no se recomienda comer este pescado. ¿Cómo elegir buen pescado fresco? 1. Escamas brillantes y ojos claros. El pescado fresco siempre tiene escamas brillantes y ojos claros. Toma un pez en tus manos y míralo bien. Un pez dañado tendrá su cola débilmente doblada, las aletas secas y las branquias grises en lugar de rojas y brillantes. 2. Agua clara. Al comprar pescado vivo, asegúrate de que el agua esté clara. Elige los peces que no estén cerca de la superficie, sino los que estén más cerca del fondo. Si te gusta la pesca, debes comprobar el mercurio en el agua. Es simple de hacer cuando se tiene un analizador de mercurio. 3. Líneas blancas. Al comprar salmón, elige pedazos con líneas blancas en su carne. Si un pedazo es completamente rojo, probablemente ha sido teñido. Además, no tomes el pescado que tiene puntos brillantes en la piel, pues seguramente se capturó durante la temporada de desove y su carne es suave. Ahora ya sabes cómo escoger el mejor pescado para tu próxima cena. No olvides compartir este vídeo con otras personas, dale me gusta y suscríbete para permanecer en el lado genial de la vida.